Bueno, alumnos, ¿cómo están? Vamos a ver parte 5 del pretérito, hablando de las vacaciones, ¿ok? Vacations using past tense. Let's see your examples of paragraphs. Durante las vacaciones yo fui a tres estados diferentes. Fuimos a California, Florida y Tennessee para visitar a nuestra familia. Bien. Yo trabajé mucho con la compañía de mi padre. También estudié y hice mucha tarea este verano. Muy bien. Siguiente. Yo practico la basquetbol en mi casa. Ok. Let's see what's going on here. So practicar is a car type of verb. So what do you do with yo form? Yo practi... What? ¿Qué? Basketball. It's masculine, ¿ok? El básquetbol, if you want to put en nórdico. El básquetbol en mi casa. You could expand on way more than that, right? But we're going to move on. Durante las vacaciones yo fui al campamento de debate por tres semanas. Yo disfruté el campamento mucho. En el campamento de debate, me debatí mucho. You debated yourself or you debated with other people. Excuse me. So what I will do here is take this away. Debatí mucho. Yo conocí a muchos amigos nuevos. Después del campamento. So we're missing a D here, ¿ok? Después del campamento. Coma. Coma aquí. Yo pasé mi tiempo en mi casa solo. Yo conseguí mi trabaja con Shabko. Conseguí un trabajo. Let's say a job with Shabko. So how do you say a job? Un. Trabajo. And Shabko. Ok. That's what I would say. Ok. Let's move on. Vamos a la siguiente. Por el siguiente párrafo. Durante el verano, yo hace un viaje de Marshall. Again. Hace. Hice. Luego, yo jugo. Jugo means juice. I juice video games. You juice your video game? I don't think so. I think you were trying to say juego. En juego, in the past tense, yo... Jugué. Ok. So this is present tense. And this is past tense. Yo jugué videojuegos. Yo trabajé mucho en Walmart. Por último. Let's not forget our accent. Pasé un rato con mis amigos. Alright. Let's move on. Next one. Durante el verano, yo fui a North Carolina. Yo fui a North Carolina porque yo visitar. What's going on here? We need a conjugate. Visitar. Visité. Mi familia. Yo practicar. Practiqué. Guitarra con mi tío y mi primo. Después de eso, yo fui a North Carolina. En Wisconsin. De los. Yo nadar. Again, we need a conjugate here. Ok. Again, same thing. Same ending. Nadé. Mucho en North Carolina. Por último, yo visitar. You tell me. Visité. Mi amigo en Tomahawk. Yo y mi amigo. Ok. Again, we want to say whatever first and then I. And then you say yourself. Ok. Otherwise, it sounds very selfish. It doesn't sound correct. So, mi amigo y yo fuimos a la cabina en Tomahawk mucho. Ok. Vamos a los últimos dos párrafos. Durante el verano, yo hice un viaje a California. Fui a San Francisco para un campamento de natación. Fue increíble y me divertí. En el verano pasado, yo dormí mucho y nadé con mi equipo. Pasé un rato con mis amigos hasta la escuela empezó. Ok. Hasta que la escuela empezó. Cuando hacía calor, yo trabajaba. So, here you're going to see later on that this is a form of verb in the past. This is a trigger word. When it was hot. When it used to be hot. Hacía. When it used to be hot. I used to work in the pool of the city. Good. Let's see the last one. Durante el verano, yo fui a Florida para visitar a mis... Remember when you have plural there, this would be plural too. A mí, mis primos. Yo practiqué voleibol en Oscars durante el verano. Yo fui a Nozart y a Appleton. Yo jugué softball en el verano. Después de jugar softball, yo fui a hacer a par con mi familia. Bien. Ya terminamos la parte número cinco. Felicidades. Parte cinco. Done. Ok. I hope you have taken some notes and made sense of language a little bit more. See you in class. Adiós. Adiós.